Este es el Scarface de Tigre. Primero empezó a los tiros adentro de su departamento y después en el palier del edificio. Excedido en el consumo de drogas, se sentía perseguido, vaya a saber por quién, porque estaba solo y así finalmente logró salir, rompiendo los vidrios a tiros y culatazos. En la calle nadie, todos los vecinos atrincherados y muertos de miedo. Cuando llegaron efectivos de la estación de policía de Tigre, lo encontraron visiblemente drogado y por eso allanaron de urgencia su casa. En este departamento encontraron más de 200 gramos de cocaína. Este hombre estaba totalmente drogado y había reaccionado así después de pelearse con su mujer. En el barrio lo conocen como Scarface. ¿Saben por qué? Por esto. En esta foto, en este póster de la reconocida película, protagonizada por Al Pacino, le había hecho poner un fotomontaje con la cara de él. Esto es registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. Un vecino corajudo salvó a sus vecinos de un asalto seguro en Temperley. Dos autos con baúles abiertos. Tentación total para estos cuatro motochorros que así se abalanzan. Pero Aldo, así se llama este vecino. Vio cuando iban a asaltar a su vecina, que tiene casi la misma edad de su hija, y los enfrentó simulando tener un arma, incluso diciendo que les iba a tirar. ¡Tirá, tirá, 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 tirá! A los gritos los espantó, haciendo ademanes de que tenía un revólver. Los delincuentes se amilanaron y desde la esquina también amenazaron, pero afortunadamente nunca dispararon las dos armas que por lo menos tenían. Y así escaparon. Esto pasó en Luisa Espeña y Gandhi, en Temperley. Son casi las 8 de la noche. Está por cerrar este supermercado chino de Merlo. Dos mujeres entran, hay tres hombres más en la puerta, una cajera que trabaja, un cliente, y de repente un operativo tipo cerrojo. Un delincuente que saca un arma y desde la vereda entra, y otro que estaba adentro, encierra. Terminan por encerrar los dos a todos los que estaban adelante. Todos al piso y a robar. ¿Qué hacen? Van a las cajas registradoras, pero también les sacan las pertenencias a clientes y empleados, teléfonos celulares y billeteras. A todo esto, una pareja que llega con su hijita a la puerta del supermercado, ve lo que está pasando, y flor de susto. Se dan media vuelta y se van. Los delincuentes se quedaron un rato más y con el botín, minutos después, lograron escapar. Un ataque piraña. Fue cometido en un garaje en la zona de Barracas. Uspallata al 900. Empiezan a entrar uno, dos, tres, cuatro, ocho. Ocho ladrones, todos jovencitos, la mayoría menores. Amedrenta a uno de ellos haciendo el ademande que tiene un arma de fuego en la cintura a los playeros y ahí adentro se despachan a Piacere. ¿Qué quieren? Un auto. Y miren lo que hacen. Se quieren meter todos, pero como no entran en ese Volkswagen Fox, otros van y buscan otro vehículo más. Y se traen una Suran. Se robaron dos coches de un garage. Se fueron para provincia, pero después cruzaron otra vez a Capital y por eso uno de ellos fue detenido. Y los dos coches fueron recuperados. El Fox era tripulado por un chico, de 17 años. El detenido, la Suran, apareció abandonada también en Capital Federal. ¿Lo viste? Enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.